¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno gente, el día de hoy voy a estar respondiendo sus preguntas que me dejaron en el video anterior. Bueno, en el de ya somos mil suscriptores y bueno, principalmente quiero agradecer a todas las personas que están suscritas a este canal y si no están suscritos, por favor suscríbete para que seamos más en este canal y pues seguimos festejando, ¿no? El día de hoy voy a contestar sus preguntas que me dejaron en el video y alguna que otra de Instagram, así que comencemos con las preguntas. David The Gamer pregunta Andy, ¿de qué parte de México eres? Y saludos del norte. Bueno, pues en estos momentos estoy viviendo en Puebla, la hermosa ciudad de Puebla, pero no estoy en la ciudad. Estoy en un municipio cercano que es un pueblito mágico llamado Atlixco de las Flores y sí, desde ahí hago mis videos, aunque a veces pues voy a la ciudad de Puebla y ya estoy saliendo un poco más a la ciudad de México de donde soy originario, así que pues saludos. Jesús Aniseo pregunta ¿Cuántas motos tienes? Bueno Jesús, pues fue una buena pregunta. No la preguntaste en el video, pero la pusiste en otro video anterior, pero pues a ver si la voy a responder. Bueno, pues en estos momentos solo tengo una moto, es la FT125, pues no les quería decir, pero hace poco vendí la FT150 y no les hice video como la XT110 porque pues, pues no. En estos momentos tengo una, pero yo soy la persona que necesita tener dos a fuerzas, porque si se descompone una, agarras la otra y no pierdes tanto tiempo o no llegas tarde a tus reuniones. Así que estoy en busca, estoy ahorrando para poder conseguir otra motocicleta y así poder tener dos. Saludos. Víctor Sosa dice Muchas felicidades, que en esta semana llegues a $4,000. Siga pa' adelante. Pues bueno, Víctor, pues un saludote y muchas gracias por comentar y estar suscrito al canal y por tus buenas vibras, gracias. Creo que no hemos llegado a uno a los $4,000, pero vamos despacito, vamos muy bien. Vamos a hacer apenas $2,200 en esta semana más o menos. Y pues, la verdad, nunca esperé llegar a los $1,000. Yo cuando empecé mi canal así ya formalmente de motos, hubo mucho tiempo que no pasaba de los $200. Ya cuando empecé a ser más constante, fui creciendo pues casi al mes hacia 100 suscriptores. Hubo unos meses donde sí me iba mal, había otros meses donde crecíamos exponencialmente hasta $200 suscriptores. Pero pues sí, esperemos llegar a los $4,000 pronto. Muchas gracias. Alexander Rosales dice ¿Cuál fue tu peor caída en moto? ¿Te has fracturado? Saludos. Bueno, esta pregunta la he intentado omitir un poco, pero mi peor caída, estoy entre dos, porque sí ya me he caído varias veces. Estoy entre la primera, no, estoy entre la segunda y la última que acabé de pasar hace unas semanas, un mes más o menos. La primera, así fuerte, bueno, la segunda, perdón, me pasó en mi XT110, me impacté contra una combi de frente, porque ella venía en sentido contrario. Y yo lo intenté, pues, evadirla, pero me alcanzó a pegar en la parte de atrás, ahora sí que en la colita de la moto. Y salí volando. En esa ocasión solo tuve un esguince y ligeros raspones, usen botas, por favor. El paramédico me dijo, si hubieras traído unos tenis normales, sí te hubieras roto, pues, te pide. Lo bueno es que traías tus botas y no te pasó nada. Y la segunda, Dios, no más si ves esto, perdóname. La más reciente que me acaba de pasar. Esa, afortunadamente, no me fracturé nada, pero me dejó una raspada en la espalda baja que, Dios mío, me dolía hasta el alma. Ni siquiera me podía sentar. Y la moto quedó un poco afectada, no hasta al 100, si notan, tiene el manubrio un poco chueco. Pero, pues, en mi defensa puedo decir que yo no iba manejando. Ya, cambiemos de pregunta. Eres un coñón. ¿Un coñón? ¿Cómo se dice? Eres tan chismoso. Yo no iba manejando. Amurabi Flores pregunta. ¿Qué es la más lejos que ha sido en tu actor moto? Bueno, Amurabi es una buena pregunta, ya que apenas en unos meses voy a cumplir un año con mi actual moto, que es la FT-125. Siento que es una moto muy buena. Me la he llevado a, bueno, yo estoy viviendo en un lugar llamado Atlixco, de, pues, creo que es un municipio de Puebla. Y muchas veces me la llevo, pues, hasta la ciudad de Puebla. Pero lo más lejos que he viajado en ella es hasta la ex hacienda de Chautla, obviamente en el estado de Puebla. Aquí, de este lado, te voy a dejar, pues, cuántos kilómetros son aproximadamente desde mi casita hasta la ex hacienda de Chautla. Y, pues, saludos. Fercho León dice, Felicidades, bro. ¿Te gustaría hacer una rodada por el país? Bueno, saludos, Fercho. Tú también eres una de las personas que ha apoyado el canal desde que íbamos empezando con unos pequeños suscriptores. Muchas gracias por tu apoyo, bro. Y si me gustaría hacer una rodada por el país, o un viaje. Sí, la verdad me gustaría, porque siento que la carretera ya cuando empiezas a salir te llama. Y la verdad me encanta conocer lugares nuevos. La verdad nunca imaginé llegar a conocer, principalmente empezando por mi localidad, ¿no? En la ciudad de Puebla. Nunca pensé viajar a los pueblitos, a aledaños o a visitar lugares en mi motocicleta. La verdad es una experiencia muy padre que te invito a que todos hagamos. Es muy relajante, te ayuda a conocer gente nueva, conocer lugares nuevos y comer comida muy, muy, pero muy rica. Y si me gustaría hacerla, pues sí me encantaría. No sé si me animaría con la FT-125, pero aunque vaya despacito, siento que sí lo lograría. Así que sí me gustaría dar una vuelta por todo México y, si no, pues también por toda Latinoamérica. Fernanda Tecadero pregunta, ¿cuándo le vas a comprar su cabrita a tu novia? Bueno, pues principalmente, qué astuta, ¿eh? Al preguntar esto, tal vez ustedes no lo entiendan, pero pues en mi escuela, pues también saben que hago videos. Y todo esto surgió del video Observaciones Diarias y Compilación Random, creo que la 5. Que en un clip se ve un pequeño rebaño de cabritas que pasó al lado de ellas. Y pues obviamente las grabé y las puse en el video. Pero en ese día iba de acompañante mi novia, la que está atrás de esta cámara y la cual ella hizo la pregunta. Y desde ese día quiere una cabrita, un chivito. Bueno, sí, algún día, bueno, estoy entre comprarle un mini pig o una cabrita, pero la única condición es que si se la compro cuando crezca, pues la vamos a hacer una rica barbacha. No. Sí, lo tenemos que hacer. No. ¿Qué opina la gente? Cuando lleguemos a los 100 mil suscriptores, ¿hacemos una barbacha? No. Sí. Eres malo. Lo sé. Siguiente pregunta. Dale like para que me compre mi cabrita. Y la hacemos barbacha. No. T Kafkaesky Rider dice, felicidades Sandy, saludos. Tío Kafka, pues muchas gracias por estos saludos. Pues gracias a ustedes, a John, a Dragon principalmente también y a los demás motobloggers, Saiko, Sasso y este y Zoe. Muchas gracias por, pues poco a poco también nos van ayudando los motobloggers que somos muy pequeños. Muchas gracias, espero verte pronto. Ojalá ya haya quedado chingona la Triumph Street Trip. Así que nos vemos a la próxima. Pablo Castañeda pregunta, ¿cuál es tu experiencia más interesante con las motos? Mi experiencia más interesante con las motos. Déjame decirte que he vivido bastantes en mi corto tiempo que he manejado, ya voy a cumplir cuatro, cuatro o cinco años manejando motos, ya la verdad no me acuerdo. Y mi experiencia más grande, pues he tenido bastantes desde los viajes hasta desde que se descompone una moto. Pero la que yo, pues tal vez me tiene más marcado fue mi primera rodada que fue a paso de cortés. En mi motocicleta, pues una XT110 que estaba muy, pues muy mal, ¿no? O sea, no era una moto tan eficiente para poder ir a esos lugares, lo cual lo hizo de manera adecuada. Y al final, pues no resultó como yo quería, pero es una experiencia que guardo muy bien. Javier Hernández pregunta, ¿cuál es la moto de tus sueños y por qué? Diablos, Javier, muchas gracias por hacer la pregunta, pero me hiciste una pregunta muy difícil para un biker, porque no es, no puedo escoger solo una. Tengo muchas motos de ensueño, porque me gustan las deportivas, me gustan las Cafe Racer, me gustan las Naked, creo que estas tres son de mis favoritas. Pero si me, si me pudieras decirlo así, si yo te pudiera decir una moto así, la que quiero en estos momentos, tal vez sería una Yamaha R6 2004, una R6 S, como la que tiene Hase, 65. Siento que es una moto muy bonita, deportiva y no es tan agresiva, ya que a mi edad, como que no estoy tan preparado para una moto tan grande. O una Yamaha R3, siento que en estos momentos me quedaría muy bien. Berta Peñalosa pregunta, ¿cuántos años tienes? ¡Rayos! Bernita, un saludo, la quiero mucho, es mi prima. Bueno, tal vez no debería contestar esto, pero tengo 18 años. López pregunta, felicidades amigo, ¿qué sentiste al subir tu primer video? ¡Salúdame perro! Bueno, pues, saludos Andrea, muchas felicidades por tu compromiso. Pero bueno, respondiendo tu pregunta, ¿qué subí, bueno, qué sentí al subir mi primer video? Esta respuesta se puede tener, pero bueno, esta pregunta puede tener dos respuestas, perdón, creo que me pongo algo nervioso. Muy poca gente sabe que este canal no inició, pues, solo siendo de motos. Y antes hacía unos monólogos o sketches. Y, pues, cuando subí ese primer video, pues, me sentía algo confiado. Tenía 14 años y no sabía qué iba a hacer. Lo estaba tomando como un hobby muy a la ligera. Y cuando subí mi primer video de motos, pues, quise retomar ese hobby, pero ya haciendo algo que me gusta, porque todo el tiempo estaba arriba de una motocicleta. Así que dije, pues, voy a combinar mi habilidad de hablar y entretener a la gente, pues, arriba de una motocicleta. Y, afortunadamente, se convirtió en una de las pasiones que más me encanta. Así que, pues, ahí está tu respuesta. Fresqui, tu amigo, te manda saludos. Fresqui, un gran saludo. Gracias por comentar y espero, pues, sigas pendiente al canal. Un saludo, amigo. Gracias. Jaco Juárez Tapia dice Gracias, Andy. Sigue echando gana. Pues, bueno, muchas gracias a ti, Jaco, por estar viendo los videos. Gracias a ustedes, pues, yo me sigo motivando para realizar videos que, pues, obviamente les gusten y a mí me encanta hacerlos para ustedes. Estén pendientes al canal. Vamos a seguir subiendo contenido, porque este año vamos a duplicar. Los videos del año anterior, así que, pues, gracias. Leonel González dice Felicidades, saludos. Leonel, pues, muchas gracias. Pues, saludos a donde quiera que estés. Saludos desde Puebla. Y, pues, muchas gracias, como les digo. Ten pendientes al canal. Gracias a ustedes, pues, es posible que yo siga haciendo estos videos. JP Pablo Vlogs pregunta ¿Por qué decidiste crear tu canal? Bueno, Pablo, un saludo. Principalmente, aquí vuelvo a retomar, pues, mi canal principalmente lo hice porque quería subir videos de, pues, no sé, monólogos, sketches al principio. Pero después me vine a vivir, pues, a donde estoy viviendo ahorita. Y la mayor parte de mi tiempo me la encontraba arriba de una motocicleta. Después fui descubriendo los motobloggers. Y yo, pues, me compré mi cámara. Seguí haciendo videos ahora arriba de la motocicleta. Y, ¿sabes qué? Me encantó. Me gusta hacer mucho esto. Y siento que combiné dos de mis grandes pasiones. Lo que es, eh, como actuar o estar frente a una cámara. Y, obviamente, también las motocicletas. Saludos. Alexis Rivas dice Más videos de la FT125, porfa. Claro que va a haber más videos de la FT125, porque en estos momentos es mi moto principal, la única que tengo. Pero también vamos a seguir haciendo reviews. Yo siento que no hay tantos videos de las motos itálicas. Y, pues, también eso me motivó a hacer videos. Que la gente como tú, como yo, gente normal, pues, que tiene más acceso a esas motocicletas, sepa de su ficha técnica y la FT125 es una gran, una gran moto. Yo es la tercera que tengo de ese tipo de modelo. Las anteriores que tenía eran las XFT, las que tienen el tanque más delgado. Y esta ha sido la primera. Y estén pendientes porque, pues, estamos haciendo los videos transformando la FT125 a una caja Razer. Luis Rodríguez dice Saludos. Felicidades por esos mil suscriptores y saludos desde Guanajuato. Bueno, pues, muchas gracias. Yo, la verdad, nunca creí llegar a los mil. Cuando ya llevaba 500 decía Oh, Dios, siento que es posible, pero a la vez no es tan posible. Así que, pues, muchas gracias. Ya vamos a llegar a los mil 200. Muchas gracias, en serio. Y saludos a Guanajuato. Déjenme decirles que es una de las ciudades de México que más me encanta. Me encanta. Pues, ya he ido dos... Bueno, de pequeño iba más veces, pero estos últimos años he ido solo dos veces. Me encanta. Siento que es una ciudad muy bonita. Y, la verdad, pues, me encanta. Saludos. ¡Del amor! ¡La ciudad del amor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es lo que dice? Gracias por hacer videos. Pues, muchas gracias a ti también por que ustedes son la motivación de que yo siga haciendo videos que, pues, obviamente a mí me gusta, que también a ustedes les encanta verlos. Estos mensajes, la verdad, me motivan a seguir haciendo videos. Y, pues, muchas gracias y saludos. Y, pues, muchas gracias y saludos. Muchas gracias también por tus comentarios positivos. Y espero que nos veamos pronto en algún proyecto que haga. Saludos. Alejandro A.G. Pregunta. ¡Felicidades, amigo! Oye, una pregunta. ¿Cómo pusiste tu GoPro en esa parte del casco? Me refiero, ¿con qué base la pusiste ahí? Bueno, pues, principalmente saludos. Muchas gracias por tus buenas vibras. Y, casualmente, aquí tengo mi casco. Y, déjame decirte que no empecé con una GoPro. Empecé con una cámara de esas chinitas. Que me costó mil doscientos, creo. Que, la verdad, grababa muy bien. Ya después, afortunadamente, he ido escalando y me he podido adquirir dos GoPro. Bueno, principalmente, yo no me gusta tener... Bueno, tengo esta. Es una... Pues, la base que te da GoPro para superficies. Pero esta casi no la uso. La uso como para grabar para atrás. Con la GoPro Hero 3. Y para grabar bien, pues, los videos normales que ustedes ven. Uso esta base porque a mí me gusta tenerla cerca de la boca. Para que se escuche fluido. Y se vea como en primera persona. Como vas manejando una motocicleta. Y lo que utilicé es esta... Esta base. Es de otra cámara. Es de la primera cámara que tuve. De la cámara baratita. Pero, la ventaja de esta es que tiene unos hoyitos aquí. Y con esta cinta. Que viene con... De accesorios con esas cámaras, que te digo, chinas. Pues, simplemente las metes. La pones alrededor de tu casco. Las metes así. Y tiene un pequeño segurito. O un clip. Bueno, no sé cómo se llame. Y... Así queda. La puedes poner en cualquier lado. Creo que hasta la puedes pedir en tiendas donde vendan así cosas para mochila. O así. Y esta venía con una cámara, pues, de esas chinas. De esas que te cuestan mil y algo. Y viene con un buen de accesorios. Eso es lo que me gusta de esas cámaras. Porque GoPro no te da casi nada. Y por eso, pues, sigo usándola. Y, pues, sí. Es bastante sencillo. Saludos. Raza Pateado 81 dice. Éxito, Andy. Gracias a tus videos, he considerado tener una FT como primer moto. Saludos desde Nesa York. Bueno, pues, un saludo hasta Nesa. Pues, nunca creí que mis videos llegaran hasta allá. Nunca creí salir de mi localidad. Y sí, pues, la FT, siento que es una moto muy completa. Depende. Todas las FT son muy buenas. La 125, la 150, la 180. Las 200, no he tenido la oportunidad de probarlas, pues, tanto. Son buenas motos. Yo digo que Itálica es muy buena. Dependiendo también tú qué uso y cuidado les des. Para ser tu primera moto, siento que te va a quedar muy bien. Porque es muy barata de mantener. La puedes arreglar hasta con un sacapuntas, tal vez. O tal vez con una cuchara la puedes arreglar. Así que, pues, saludos. Licitaciones Afirme dice. Tu pasión por las motos va a llevarte a comprar lo que tú desees. No dejes de hacer videos en lo que te gusta. Un abrazo. Muchas gracias por las buenas vibras. Gracias a ustedes, pues, me sigo motivando para hacer este tipo de videos. Creo que ya lo había mencionado. Pero lo voy a seguir mencionando porque gracias a ustedes hago lo que me gusta. Yo siento que en estos momentos sí es un hobby. Pero me ayuda a practicar para lo que quiero ser en el futuro. Y muchas gracias porque yo nunca pensé que me fueran a gustar las motos. La verdad, pues, antes para mí eran como que muy equis. Pero al momento que ya tienes una, ya no puedes parar. Siento que no. Es una sensación muy padre. Te trae hermandad. Personas muy buena onda. Y te trae unas experiencias fabulosas. Que la verdad te recomiendo que hagas. Muchas gracias. Porco Red pregunta. ¿Tuviste un accidente o por qué tienes tu diente así? Saludos. Pues, bueno, es una pregunta muy, pues, hilarante tal vez. Chistosa. Sí, a los 10, más o menos, a los 8 tuve un pequeño... Me caí. Y, pues, como siempre, Andy en vez de meter las manos metió la boca. Así que sí, se me rompió este diente. Eh, lamentablemente ya era el permanente. Y se rompió. La verdad, no me dolió. Pero, pues, sí me veía raro. La verdad, siento que hasta el momento, pues, no me afecta. Eh, ya he ido al dentista y así. Pero, pues, sí es algo difícil volver a hacer que se acomoden. Ya que este diente, eh, como no he encontrado un tope, creció de más. Así que no es tan fácil rellenarlo ya. Pero, la verdad, siento que es algo que no me afecta. Siento que tengo una autoestima muy alto. Y, pues, no, no me ha traído, pues, nada del otro mundo de que me hagan bullying o así. Porque, la verdad, pues, no me interesa. Siento que tenemos que amarnos como somos porque no hay ninguna persona que sea perfecta. Eh, pues, no. Eh, siento que si nos fijamos mucho en el físico, pues, el físico es cambiante todo el tiempo. Así que hay que ser felices como somos. Yo, la verdad, me encanta como soy. Tengo la autoestima súper, súper alto. Y, la verdad, no me ha traído, pues, nada. Siento que las personas luego hasta se olvidan de eso. De que tengo mi diente así. Y, la verdad, pues, si tengo la oportunidad de arreglarlo, lo voy a arreglar. Pero, tal vez en este momento. Porque, siento que me ayuda a tener los pies bien pegados en el suelo. Saludos. Y, bueno, gente, pues, se han acabado las preguntas. Muchas gracias por haber hecho, pues, obviamente sus preguntas. Y, pues, esperemos un nuevo episodio. Si quieren que volvamos a hacer un preguntas y respuestas, dejen su like. Y, pues, obviamente yo estaré sabiendo que quieren otro video así. Ya saben, yo soy Andy Castillo. Muchas gracias por suscribirse. Obviamente, pues, obviamente, suscríbanse. Y píquenle a la campanita para que YouTube les avise cuando Andy Castillo esté subiendo un nuevo video. Obviamente, también síganme en mis redes sociales, que los voy a dejar, creo que aquí al lado. Síganme en mi Instagram, que es AndySnekCastillo. Ahí van a poder estar viendo qué cosas se están subiendo al canal. Qué motos estamos probando o qué tipo de videos estamos grabando. Y, pues, próximamente voy a abrir una página de Facebook. No sé, ¿les gustaría que abrieran una página de Facebook? Pues, nada. Ya saben, yo soy Andy Castillo. Suscríbanse. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.